1859 1859 para ser precisos Por andar vendiendo a menón Se agarró lo bien macizo Que dicen que no es ser yo tratado De Guadalupe Hidalgo La tierra se ha robado México sufre un espojo Y dijo Juan Cortina Ahorita yo me enojo Más allá del río Bravo Ricos contra mexicanos Es si tratados sirven De solo a los americanos Cortina es de Tamaulipas Y paga las ofensas Con palas y las grifas Los vuelos ya no le gustan La fama se le pega Lo miran y se asustan Como suena Cortina Sabe muy bien lo que pasa Es un hombre entre los hombres Para de verlo en la raza Pinchas, pinches, cobardes Decía Juan Cortina Que son las buenas partes Quiero la tierra en la pincha Decía Juan Cortina Yo sé que son muy pinches Cuánta sangre derramada Para defender la tierra Si no saben respetarnos Vámonos a darles guerra Pinchas, pinches de todo el estado Decía Juan Cortina Me roban el ganado Pinchas de la madriguera Decía Juan Cortina Se roban las banderas Si dicen que soy un bandido Por defender mi raza Las pruebas yo las pido Que Juan de Pomoceno Cortina Se acopan a los gringos Y sol y maravilla Que viva Juan de Pomoceno Que trae para los gringos Y sol y maravilla Que viva Juan de Pomoceno Que trae para los gringos Y sol y maravilla Y que viva Juan de Pomoceno Que trae para los gringos Y sol y maravilla Esto se acaba ¡Gracias!